hola chicos y chicas en este vídeo hablaremos de la serie española llamada valeria la cual se encuentra en la plataforma de streaming netflix como a muchos nos ha gustado la serie aquí te presentaremos quiénes son los protagonistas o mejor dicho parte de sus personajes principales y sus parejas en la vida real fuera de la serie también te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho aún y a su vez actives la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi vídeo y un saludo de parte de fans 7 a hilar y dalai alvarado carolina villa y fernanda corte la serie valeria narra las peripecias de una escritora llamada por supuesto que valeria quien ante la crisis que atraviesa su matrimonio decide reforzar sus lazos de amistad con sus compañeras carmen lola y nerrea así que sin más que decir comenzamos con diana gómez es quien hace el personaje de valeria la actriz principal es una actriz española de cataluña se hizo popular por su papel de tatiana en los flashbacks de la serie la casa de papel también es conocida por su papel principal en valeria nació el 7 de marzo del año 1989 y en la vida real tiene una relación sentimental con el locutor roger escapa maxi y gracias es quien hace el personaje de víctor y es un actor modelo y presentador de televisión español nació el 6 de febrero del año 1991 también ha participado en otras series conocidas como la cocinera de castamar y velvet entre otras en la vida real este guapísimo actor está de pareja con stephan y callo quien también es actriz silma lópez es quien hace el personaje de lola y es una actriz española de cine y televisión es conocida por interpretar a lola en la serie de netflix valeria la cual hablamos y nació el 3 de julio de 1991 en la vida real por lo que pudimos investigar no se le conoce a alguna pareja actual ibrahim el chamí es quien hace el personaje de adrián nació el 16 de enero de 1995 y es un famoso actor y productor español que es popular por sus películas ha trabajado en varias películas españolas como jaulas el secreto del puente viejo y fogueo que consiguieron éxitos en taquilla además de actuar también produce y hace sus propias películas en la vida real tiene una bonita relación sentimental con lucia martina bello quien también es actriz paula amalia es quien hace el personaje de carmen es una actriz y cantante española y nació el 26 de septiembre de 1990 en la actualidad al parecer no se le conoce pareja por lo que está centrada en su trabajo teresa riott es quien hace el personaje de nerea es una actriz española de cine y televisión conocida por interpretar a nerea en la serie de netflix valeria la cual hablamos nació el 13 de mayo de 1990 y en la vida real no se le conoce alguna pareja sentimental lo que sí se sabe es que en el año 2012 estuvo saliendo con guillermo furiase hijo de lolita flores y hermano de elena furiase aitor luna es quien hace el personaje de sergio y es un actor español de cine teatro y televisión se dio a conocer en los hombres de paco como el inspector gonzalo montoya es el hermano mayor del también actor john gonzález nació el 18 de septiembre de 1981 y en la actualidad aparentemente está soltero lo que sí se sabe es que desde el año 2008 al 2011 estuvo de pareja con miren y bar gurren juan lu gonzález es quien hace el personaje de borja es arquitecto actor y humorista nacido en el año 1991 su primera experiencia como actor fue en la otra mirada entre otras más en la vida real está de pareja con esta guapa chica que al momento de realizar este vídeo se desconoce su nombre así que chicos y chicas estos han sido algunos de los actores y actrices personajes principales de la serie llamada valeria si has visto esta serie deja tu opinión en los comentarios de qué te parece y si te gustó este vídeo dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos